Juan Epomuceno Almonte Ramírez nació en Ocupétaro, Michoacán, el 15 de mayo de 1803. Fue hijo biológico de José María Morelos y Pavón. Durante su niñez acompañó a su padre durante la Guerra de Independencia y el Congreso de Chilpancingo lo nombró general brigadier a la edad de 12 años. En 1815 fue parte de la comisión enviada por Morelos a los Estados Unidos para establecer relaciones diplomáticas y proveerse de recursos. Almonte sería uno de los oficiales que ayudó a Antonio López de Santa Ana durante la Guerra de Independencia de Texas. Participó en la Batalla de El Álamo, siendo uno de los oficiales que apelaron el perdón sin éxito de los siete defensores capturados con vida, entre los cuales se encontraba David Cracky. También estuvo en la Batalla de San Jacinto y participó en la Guerra Mexicano-Estadounidense. Murió en París, Francia en 1869. ¡Gracias!